hola gente hola gente como están espero que estén muy bien estamos siguiendo otro nuevo vídeo para el canal de overmaxi 19 y estamos pasando la campaña con un integrante nuevo que se llama edgar preséntate edgar hola amigos como están mi nombre es edgar vamos a jugar aquí con el overmaxi a ver qué tal nos va espero que no sea muy malo y pues vamos a darle y voy a dejar su canal en la descripción por si quieren pasar a dar un vistazo ok y cómo y cómo estás muy bien muy bien hace mucho que no jugamos hace mucho que no jugábamos ya hace como cuánto un año tres meses desde que te casaste es que ya ves ya ves lo que es limpiar sacudir y rapear y matrimonio la comida madre es que pedo explico algo los suscriptores no que cada vídeo va a durar 10 minutos que cuando comience un diálogo pues guardaremos silencio porque hay gente que si les gusta escuchar los diálogos sí como mi diálogo no si ya luego si si son si son de dioses y que tienes que poner mucha atención oye ya te cargo no a ti si ok ya, 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 ya. Ya llame, ya llame si tienes... ¿Antes protegíamos asentamientos ahora los atacamos? Eso es lo que hacen los fonasteros. ¿Teniente? ¿estuviste ocupado? ¿Qué es para ti? Esa es una mald lesbian la que pasó en el PS4, sí. Ya creo que ya todos saben No me lo puedo saltar Pero bueno compas Si quieres que todos lo vean Está bien Creo que le gusta ¿A quién le gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta su mamá? No ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Puedo correr! ¡Oh! ¡Oh Dios mío! En Gears of War secuestran y violan mujeres Vivo el patriarcado, papá Ese es mi papi ¿Es un dios? Sí, también el mío Mi sugerdadí ¿Qué soy tú? Yo soy tu papi Yo soy tu papi Esto creo que ya se lo saben todo Pues sí, no me imagino Es lo que te llevo diciendo Como media hora, pero bueno Yo solo quiero jugar Yo creo que ya se va a acabar esto Yo creo que ya se va a acabar esto Porque nos manchamos con el dios de los capítulos de X4 Oye, ¿no querías hablar más fuerte? O sea, ya Ya descubrimos No se escucha mucho No sé cómo se escucha aquí el audio Pero... Mi padre está vivo y está ahí No me hagas el Superbaxi Dura un buen Haber subido esto Pues me tardaba tantito, ¿no? Sí, sí, sí Y si Marcos James Llegamos cuatro minutos viendo esto ¿Neta? No manches, sí es cierto Van a hacer cinco minutos de gameplay No, hombre, menos Si no, pues pasamos la campaña en partes ¿Por qué? Si no Chale ¿Dónde se falta el botón? ¿Dónde está el botón de saltar, eh? Ah, listo Esa la vi Ay, gravísimo, compañero Muy bien, Control Vamos a entrar Bajarismo Cállate, cállate Están hablando Es el reglamento, Bird Quiero decir, Control Ya estamos acabando con algunos de ellos Si Jim lo desconoce, no la lastimará Eres mi decisión ¿De acuerdo? Si a la primera ministra no le gusta Que me grite Cosa que se quedará Solo indícanos a dónde ir, Control Ok, es la campaña cooperativa, ¿no? Pero recordemos que nadie estuvo en esas instalaciones por veinticinco años ¿Pero tú lo hablar o no? Esto es muy obvio Sí, eso es muy obvio No sé Tú vende Vamos a ver Que hay por acá Sí, según ellos Lleven a Deva a una sala de control operativa Él se enjargará Qué bueno que por acá no es Ah, caray, ya me caí A ver, mejor ver que hay por acá Es para arriba Es para arriba Súbe, tijito Excelente Tardas mucho, ¿eh? Oh, encontré una medalla De nada ¿De nada? ¿De qué? Yo te la encontré Ah, sí, es cierto Todo te lo quiero, daré crédito a ti Bueno, ni sé, así que hay o nada Chale ¿Para dónde? Tú sabes, ¿no? Tú sabes No, pues Yo nunca he jugado a esto A ver, vamos a ver A ver, vamos a bajarnos Para que las personas nos caigan Está muy oscuro, ¿no? Sí, Drey Ay, sí Está muy oscuro Ojalá Uy, me ecló No, abrázame, abrázame, abrázame Vamos para aquí, carnal Yo creo que es para aquí Ay, no, por ahí no era ¿Sabes qué? Mejor tú ve adelante Si muere alguien que seas tú Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Cómo exploras un lugar que se está derrumbando? Rápido Sígule, sígule Adelante, adelante, adelante Te espero, te espero Ajá, si le fijas a la griega Casi como los vampiros Lanzas un sonar Que se escuchen La griega sirve para ver dónde están los locos O cualquier cosa que te haga falta Y eso lo hace el amigo Tento si pasaste el modo Eso no, eso lo hace nuestro amigo El Dave Le iba a decir el gay El gay Tengo título Ah, claro, rato Robote mis granados Te dejo la munición Más chida Gente, qué Y cababres Y comiendo Asura Soy basura Debo estar con la basura Eres basura para ella Madre mía ¿Qué agarraste, hijo? ¿Qué agarraste? Munición Que tú nunca tendrás Ah, ok Mira, mira Agarra eso Agarra eso Mira, pues ¿Qué es esto? A ver ¡Neeh! ¡Qué genial! ¿Por qué? ¿Si no? Pues sí, ¿no? Quítese morro Por favor Yo soy el abridor De engradas Qué amable usted Pase usted Yo soy El que deja pasar O no Es como en la Es como en los bares ¿No? No sé Viene uno grande Oye, sí, qué rico ¿Dónde? Nada Oh, no machis Me tembló todo el control Bien gancho con eso Dave, envía una descarga Y veamos a qué nos enfrentamos Uy, bichos Oye, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Esta será la parte 1 Porque si no Porque si no Cuello Porque si no se va a cortar Solo la grabación Pues ya qué Así que Esta es la parte 1 de 2 ¿Cuál es 2? Van a ser más de 20 Pues sí, güey No mames Bueno Despídete Porque esta es la parte 1 Bueno, compañeros Me despido Son unos sentones Sí, señor Oye, lo siento, mano Olvídalo, mi buen ¿Qué onda con el nuevo video? ¿Lo viste? Chido Me pareció que estaba de a tiro Bien perrón Vientos Chido 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 Chido